Troilo y Manzi Antes que nada, tengan ustedes muy buenas noches La verdad que es un placer enorme para mí estar en este festival de mi ciudad Quiero agradecer a la gente de la Revisión de Músicos Unidos el haberme dado la posibilidad este año de estar aquí Muchísimas gracias y bueno, espero que lo disfruten Romance de Mario Primero la cita de Calo Gris Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde las cartas de un oso perdi Mintiendo que no, jurando que sí Romance de Mario Primero creer, después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpas que debimos Sufrirnos lo que yo dejé también Por mi vida, depreciándome, tal vez sin soñar Pero a mí, por no poder creer El dolor de no saber olvidar Hoy estaré con calentos míos Lejos de tanto llorar Fuerzo que sí, que me he hecho a tu segundo Sin pensar que en un rincón Me ves, castigando con tu mano de corazón Fuerzo que sí, pero con tu objetivo Pensar que es más fácil de alejar y partir Que vivir sin soledad Primero la cita de Calo Gris Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas marcan con pulso de mí Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz De ayer tu grande, con todo su amor La cita de Calo Gris La cita de Calo Gris La cita de Calo Gris Pagando tus Por un vida, depreciándome, tal vez sin soñar Pero a mí, por no poder detener El dolor de no saber olvidar Hoy estaré con calentos míos El dolor de no saber olvidar Hoy estaré con calentos míos Y que no se quedan vencidas Pero a mí, por no poder detener Pero llego al volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que le dimos para los dos